Ahora sí, muéstrame todo lo que sabes Voy a ir por el camino Daniel, ven acá Ya va, ya va ¿Qué pasó? Estoy harta de lo mismo de siempre ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué actúas de esa manera? Ya estoy cansada de vivir en esta pobreza Dime hasta cuándo tengo que esperar para tener una mejor vida ¡Dímelo! Otra vez con lo mismo de siempre, Nayeli Mucha potranca Para tan poca rienda Te he dicho mil veces que tengas un poco de paciencia Estoy trabajando duro todos los días Para darte lo que tú mereces ¿De qué esfuerzo me hablas? Si hasta el día de hoy yo no he visto ningún resultado, Daniel Recuerda Yo soy una princesa y por lo tanto debo de ser tratada como una reina Porque escúchame muy bien Si tú no te sacrificas más por mí Voy a tener que pedirte que te largues de mi vida para siempre Porque una mujer como yo no vas a tener nunca Y tampoco la vas a encontrar Así que sacrificate más por mí Nayeli, por favor, no digas eso Mira, ¿cómo vas a romper nuestra relación? Nayeli, no Yo ya me cansé de vivir en esta pocilga, en esta pobreza Nayeli, por favor, mira, escúchame Por favor, Daniel, ¿qué estás haciendo? Levántate de ahí Levántate de ahí Escúchame, escúchame, por favor Yo te amo de verdad Y mira, te tengo una sorpresa Sorpresa, por favor Escúchame Estamos en un momento serio Es que tú no entiendes Algo que te va a encantar Mira, yo... Yo he recogido dinero por años Para comprarte un carro nuevo Pero, Daniel, ¿dónde está el dinero que yo no lo veo? Es porque... ¿Dónde está el carro que tú dices? Es porque te lo oculté Pero es muy posible que hoy mismo me lo entreguen Bueno, ya veremos El carro está aquí y las cosas cambian ¿Ok? Espero que sí, mi amor Por lo menos Dime gracias, algo, dame un beso, algo Mira, Daniel, yo todavía no veo el carro aquí En mi casa Y por lo tanto Tú y yo vamos a seguir así De indiferentes ¿Dónde está la Denise? Ojalá Y Daniel no me vea Allá viene mi potraza ¿Por qué no llegabas? Lo que pasa es que estaba en un contratiempo Por eso no pude venir temprano Mira ¿Hasta cuándo está con ese bueno para nada? Mira, voy a estar con él hasta que Me dé la sorpresa que tiene que darme Me dijo que me iba a dar un carro Y pues, tengo que esperar Para poder disfrutar juntos Bueno, entonces Hay que esperar Ese carrito puede ser lindo para nosotros Claro que sí Por supuesto Vamos a disfrutarlo muy bien Pero mientras tanto Dame un adelantito ¿Sí? Está bien Para ti todo Compañera Hágase un favor Lo que pasa es que Necesito que me ayude a colocar las mesas A limpiarla bien bonita Porque el patrón va a comer Ya que yo voy a hacer algo Está bien Pero ¿Para dónde va? Voy a recibir un carro nuevo Que es para mi esposa Mire, compañero La verdad que ¿Por qué mejor no se queda el carro a usted? ¿Para qué se lo va a dar a su mujer? Su mujer es una interesada No lo quiere No lo valora A ver, compañera Un momento Mire No se meta en mi vida Mi mujer es una mujer buena Una mujer sana Correcta Así que le pido que, por favor No la critique más ¿Sí? Si me va a ayudar aquí, dígame Y si no, pues Yo lo hago Está bien, compañero Pero solamente le decía Que abría los ojos Que su mujer no lo quiere Pero bueno Está bien Gracias Señor, buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes Le saludo a Nemia Chalacama Dígame Soy vendedor actualizado De la concesionaria Y aquí le entrego su ya Cero kilómetros Guau, mi amigo Muchas gracias Pero qué belleza de carro Qué lindo Escúcheme Mi mujer va a estar recontra feliz Porque se lo compré para ella Mi amigo Cuán agradecido estoy con usted Cualquier cosa le llamo ¿Sí? Está bien Guau, qué lindo Qué hermoso Guau Nayeli Nayeli, mi amor Venga Le llegó el carro nuevo Venga ¿Qué quieres? No lo puedo creer Trajo el carro Nayeli, venga Mi amor Guau Este es el carro El carro, mi vida Guau Qué lindo ¿Te gusta? Está hermoso De verdad Ahora sí Podríamos pasear Muy lejos Y disfrutar De este carro maravilloso De verdad Mi amor Escúchame Es todo para ti ¿En serio? Sí Gracias Déjame La llave Guau No lo puedo creer Gracias Gracias Muchas gracias Pero Pero No me vas a dar Un abrazo Por lo menos Ay Daniel Por favor No empieces Mira Después que venga De darme la vuelta Quizás te dé el abrazo Que tú quieres Si es que tengo tiempo Me voy a dar una vuelta Bueno Pues llévame Ay Daniel Por favor Déjame ir sola Quiero hacerlo sola Pero mi amor Pero Yo te estoy dando El carro nuevo Y por lo menos Merezco que me lleves Pero se supone Que es mi regalo ¿No? Tengo que disfrutarlo Yo, no tú Bueno ya Vaya Vaya Guau Que increíble No se demore Ya Que felicidad Siento Gracias Daniel Mira voy a demorar Un par de horas No te preocupes Amor Pero ¿Dónde vas? Mira Daniel Eso a ti no te interesa Yo veré a donde voy Además Voy a disfrutar De mi regalo Por lo menos Hiciste algo bueno Por la vida Y por mí Bueno Está bien Pero no tarde mucho Sí Quedamos Qué linda mi mujer La verdad es que Yo la voy a seguir Pobre compañero Tengo que abrirle En los ojos Lo que hace Hoy día Cómo me late Que vamos a inaugurar Ya tiene carrito nuevo ¿Te gusta? Está muy bonita la nave Está hermosísima Para disfrutarla Los dos Se ve que su marido Está bien Pero yo estoy bien Bueno Entonces Ay ¿Qué tal? Pues si nos vamos por ahí No inauguramos Se ve que los asientos Están muy cómodos Por supuesto que sí ¿Y tú? ¿Por qué crees Que yo me vine A dar la vuelta sola? Bueno Solamente para estar contigo Me viene bien Porque estoy como Tigre por carne ¿Qué tal si Aquí mismo Que los pajaritos Sigan nuestro público? Bueno pues No perdamos más tiempo Y empecemos ahora Ahora sí Muéstrame todo lo que sabes Voy a ir por el catenorio Compañero Tengo que decirle algo ¿Qué pasó compañera? Pero tómese las cosas con calma ¿Así? Pero ¿De qué está hablando? Lo que le voy a mostrar No va a necesitar Ninguna explicación Es mi esposa Con el patrón En el carro que le compré Lo que le voy a mostrar Gracias. Gracias. Patrón. Andrade, ¿cómo estás? Permíteme felicitarte. Lindo exequio que le diste a tu esposa. Muchas gracias, patrón. La verdad que no esperaba menos de usted. Te lo mereces. Eres muy afortunado. Gracias. ¿Qué tal si nos pegamos unas copas, una bebida? Bueno, antes de tomar las copas, quiero hablar algo muy importante sobre ustedes dos. Oh, alguna finca va a comprar Andrade. ¿De qué estás hablando, mi amor? ¿Por qué tanto enigma, Andrade? Miren, par de hipócritas. A ver, a ver, Daniel. Un momento. ¿Por qué nos hablas de esa manera? ¿Qué pasa? Siempre te he respetado. Escúchenme los dos. Yo que tanto me sacrifiqué por ti para comprar ese carro nuevo. Daniel, a ver, por favor. Escúchame. ¿Para qué lo usaste? Para irte con este tipo que es mi jefe. Para estar con él en el mismo carro que te compré. Daniel, mira, escúchame, por favor. No es lo que piensas. A ver, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo esa barbaridad, por favor? ¡Ya basta de mentiras! ¡No me estás calumniando! ¡Ya basta de mentiras y de hipocresía! ¿Por qué esos son ustedes dos? Yo tengo pruebas. Tengo pruebas. A ver, muéstrame la evidencia, muéstramela. ¡Emily! Yo también quiero verla. Compañera, venga. Ahí voy, compañero. Venga, rápido. Pinchena, la tenía que ser. Enséñame, por favor. Lo que no tiene de puente lo tiene de zapa. ¡Miren lo que hacen a mis espaldas! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde y al cabo y qué? ¿Sí? ¿Y qué? Mira, voy a serte muy sincera. Con la vida que tú me estabas dando, de tristeza y pobreza, yo ya me estaba cansando. Ya estaba hasta la coronilla, Daniel. Y sí, si te enteraste por esta chica, por Evelyn, pues qué bueno que te hayas enterado, porque ya no soportaba. Ya te lo iba a decir también. Tú y yo ya no tenemos nada. Y así con tanta frescura lo dices. Yo ya no te amo, Daniel. Yo ya no te amo. Así, así tan eliviano. La verdad es transparente. Cuando me he sacrificado por ti, he sudado. Pues qué pena, tu esfuerzo fue demasiado tarde. Te esperé por mucho tiempo. Mire, ¿sabes qué? Ahí arriba. Usted se queda, patrón. Porque usted tiene que ver en este asunto. Por supuesto que sí, tú te quedas. Bueno, aquí estoy. Tengo dignidad y honor. Y mira, quédate con él, yo me marcho. ¿Y sabes qué? Voy a dejar que tu sueño se cumpla. Pero quedará en tu conciencia para siempre. El carro es tuyo. Disfrútalo con este tipo. Pero tu honra queda en el piso. En cambio, mi honor queda arriba. Ahí nos vemos, patrón. Y no quiero liquidación. Mi dignidad vale más que cuatro centavos. ¡Ay, Daniel! Por favor, no seas ridículo. Ridicular eres tú. Falsa. Mira, Evelyn. La vas a pagar muy caro. Tú no te debiste de meter en esta conversación. Y mucho menos en mis problemas. Yo solo hice que... ¿Solo que hiciste que...? Nada más... Arruinaste mi hogar. Metida. A ver, dime si Daniel te pagó para que tú le dijeras eso. ¿Qué hogar? Si le estabas fallando. Eso le llamas hogar. Mire, ese... Ese no es tu problema. Mete tus narices en otras partes. Pero no en mis asuntos. Ahora, lárgate de aquí. ¿Cómo, mujer? No te valoraste. Escúchala, dueña. Llama de esta casa. Tranquila, mi amor. Es que no puedo creer. ¿Y eso era lo que queríamos? Tú me siento, por favor. No voy a estar tranquila. Ahora sí te voy a tener para mí solita. Ahora yo no sé si estoy segura de estar contigo. ¿Cómo que...? ¿Querías al patucho este? Queridos amigos, es bonito desear cosas materiales. Querer tener un carro nuevo es algo útil, es algo necesario, es algo muy lindo. ¿Pero a costa de qué? A costa de tener una conciencia tranquila o a costa de hacerle el mal a otra persona que lo ha dado todo por ti. Queridos amigos, aprendamos a obrar bien, así como la Biblia nos enseña, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Como dice aquel dicho, el hombre ama las cosas materiales y las cosas materiales ni siquiera saben que son amadas. Esta fue una reflexión más para tu vida con tu amigo Daniel Andrade Reflexiones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.